El perreo intenso acaba de comenzar Que todas las diablas pongan las manos en la baile Que se doblen y me perren a todos los títeres La noche está pa' que todo el mundo se vaya al gallín DJ Polón Demó pero sin dejarla caer Que todas las diablas pongan las manos en la baile Que se doblen y me perren a todos los títeres La noche está pa' que todo el mundo se vaya al gallín DJ Polón Demó pero sin dejarla caer Esto es pa' bailarlo bien pegado Pa' ponerte que mueva la cadera de lado a lado Con el Predator bien elevado Ese culo me tiene mareado Quien te dijo que yo te he quitado El ambiente se puso chévere Te hablas bailando con los títeres Tuve una puesta al momentado Le puso temente Y si quieres hacer maldades dale atrévete Les gusta darse la buena vida Les gusta hacer cosas indebidas Tiene una mente sucia es una porvertida Llevo por el callejón y de aquí no tiene salida Es una visión y carbon fiber Pa' los Philly traigan la Iter Pa' la baby tengo Jagger Maidel Con esa TV se ponen high-fuel Yo la tengo en la mira de la luz Hoy voy a sacarlas las putas Le vamos al mambo La rope con el tambú Andamos, floramos La gente yo me pedían La calla me pedían La amor que ellas querían A lo da miseria Pide por esa boca que yo me pongo de consuelo Te llamo pa' la agua rápido en la center consuelo Venga tres amigas que yo estoy puerto pa'l forzo Sabes que soy un Mario y yo no fallo como todos son Que todas las diablas pongan las manos en la pared Que se doblen y me perren a todos los títeris La noche está pa' que este mundo se vaya al galín DJ por Londres, pero sin dejarla caer Que todas las diablas pongan las manos en la pared Que se doblen y me perren a todos los títeris La noche está pa' que este mundo se vaya al galín DJ por Londres, pero sin dejarla caer Óyeme, comay, muevelo pa' atrás que no te caes En serio, hablando tal de rayos Hoy seguimos pa' tabajo, hoy seguimos de Rulay Esta gente sí sabe, besita de mi guay Me quité la camisilla, me hizo refinado en las pastillas Que por mi madre se arrastrilla Por las manos en las paredes se me esquivarilla Que quiero chequearte el número en la tablilla No te tardes que me acuerdes cheque en la planilla No es pa' que te maquillo, te pases la painilla Si como quieras tú te ves pa' ella maravilla Siéntate en mi cara, mami, quiero ser tu tía Pa' tú estás siendo mollero Sartén de maría con el dinero Mi puca también es de bollero No sé algo de esta cabrón, déjame peleármelo primero Y ahora más papi que estoy soltero Para Yo, que le muevo el culo si no, no suelto tique Y si, tiene jevo que no se pique Si no quiere que lo pique Si no rica su Shakira le doy su pia Así que me, eh, bota Te murí un bomber es de Mercedes Las demás son bastoyotas a la que ronques porque puedes Y si, tu sanga no se poca va Y como la juzga mucho humo y poca nota Aquella, eh, se fue perea Dice que cuando me bailó lo sintió con la clope pegá' Que nos fuimos a hangover sin estar en la playa Soy el colón que descubre tu cuerpo Tu parte en arriba, eh, 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 uh, yeah Con el alcohol y la sustancia la nota se activa, eh ¿Qué? ¿Quieres qué? Que lleven el Lambo a casa y te hagan mí, ah, yeah Que todas las diablas pongan las manos en la pared Que se doblen y me perren a todos los títeres La noche está pa' que todo el mundo se vaya al gallín DJ por un demo pero sin dejarla caer Que todas las diablas pongan las manos en la pared Que se doblen y me perren a todos los títeres La noche está pa' que todo el mundo se vaya al gallín DJ por un demo pero sin dejarla caer ¿Qué pasa? No, 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 no.